No es necesario, mejor dicho, ¿para qué quiero puntos ahora? Además, aquí hay trampas Trampitas bien bonitas, bien coquetas ¡Ay, güey, ay, güey! Y, vámonos ¡Vámonos! ¡Pinche retos! Eso está madre, güey, es de mar... ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! No mames, como si es que se había escapado un zombie de ahí de la... De la trampa, güey, o no sé qué mierda me empezó a golpear Ok, ya no tengo balas, así que vamos a comprar la shotgun No sé si me sirva de mucho, güey, creo que... Creo que no Creo que fue una mala compra, güey Muy mala compra Vamos a poner una bouncing por aquí Esperen, esperen Ok, no, esta madre definitivamente ya no es un carajo, eh O sea, les huele la cabeza, pero ni siquiera los mata, verga Verga, verga, verga ¡Uh! 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 Ok, tres disparos en el cuerpo para poder matarlo O sea, totalmente inútil Totalmente inútil Oh, vamos a comprar la mejor arma del mundo Yeah, man ¡Uh! ¡Uh! ¡La alarma, la alarma! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck MP40, MP40 Esto es exactamente lo que necesitaba No fuckies con los marines Coño, vamos Que se acabe rápido esta pinche ronda fea Ya no me gustó esta ronda, ya no me gustó esta ronda Ah, no, no los voy a agarrar, güey La verdad no quiero arriesgarme a morir por unos putos puntos Que no me van a servir de nada Coño, coño, adiós, adiós Verga, güey, verga, güey Verga, me cago, me cago Esto parece Modern Warfare 3, güey, con los spawns horribles, eh Dios, ya me trolearon dos veces seguidas Bueno, dos rondas seguidas Verga, eso me estoy confiando demasiado, güey Demasiado, y no sé por qué mierda ¿Qué es eso? Por favor, dime que es un Max Samu Y voy a ser feliz Ah, no, bueno, salió todo Mierda, me cago en el mundo Me cago en todo el mundo Ya me trolearon dos veces Y eso no es bueno No es pinche bueno, güey Uff Uff, ni pedo Ven, les dije que no iba a pasar de la 25 Yo se los dije Pero ni pedo ya, la 25, yeah, men Uff Ya me acabaron así los Quick Revives Así que solo puedo morir dos veces más Yeah, partner Verga, ya me doy la garganta y no sé por qué, güey No sé si he estado gritando mucho o algo Uff, mi pinche pedo, loco Verga, ya me empezaron a salir de acá, cabrón Y ya me voy a morir otra vez No es cierto, no es cierto Los traería a todos O si es cierto, no es cierto Será cierto, no será cierto Será cierto, no será cierto Vámonos, vámonos, ahora sí Vámonos, 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 vámonos No, güey, güey, güey Puta, güey Coño, coño Güey ¿Por qué Dios me odia tanto? ¿Por qué? ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda Dios mío de a tanto? Mierda Mierda, mierda Mierda Ah, ah Let's go, let's go, let's go A la 25, güey, ya Este es el reto, güey Este es el reto 25 for the win 25 for the win Ya, vale verga, güey Vale verga a la 30 25 for the win Let's go, let's go, let's go Uff, vamos, vamos, vamos Ya, ya, ya Cayo, 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 por 20 Cayo, cayo, por 20 Super Saiyan 5,000, 3,000, 3,000, extremo Y de que ya no tengo balas de esta madre, güey Vamos a acabar lo pendejo Uff, uff No hay pedo, vamos Todo bien, todo está perfecto Puta, güey, no es cierto Todo no está bien, todo no está bien Nada está bien, nada está bien Nada está bien Tengo que apurarme Perfecto, perfecto Ahora sí ya Todo está bien, ahora sí ya Todo está bien de nuevo Cuidadito por acá Que me van a llegar muchos por acá, güey O nada más 3 Que es lo mismo Lo, 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 XD Es que verga, güey Los alenté con el winter hole Y ahora todos van a estar por ningún lado, cabrón Lo cual no es muy bueno Que digamos No es muy pinche bueno Por acá, perfecto Perfecto, perfecto No es cierto No es perfecto No es perfecto No es perfecto A ver, a ver Tal vez la cague 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 La cague Adiós, 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 adiós Verga Mi pinche pedo, güey Mi pinche pedo O sea, verga Me quedo en el mundo Adiós